Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos al informativo Satel de Samaniego Televisión. Con mucho gusto los saludamos en la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, el especialista Francisco Benavides Zuluaga. La producción de este espacio es Giklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Estos son nuestros titulares de este 22 de diciembre. Empezó a funcionar las zonas azules. Personas con discapacidad están al frente del proyecto. AzoTV Cable, la empresa samanieguense, sorteará premios a sus usuarios. La alcaldía ofreció un balance de actividades desarrollado durante cuatro años. El programa de evolución de IVA aún no tiene operador para pago en Samaniego. Amables televidentes, estamos con Franco y Wilson. Es un gusto tenerlos aquí a través de Samaniego Televisión en este espacio porque ellos han iniciado un emprendimiento que es las zonas azules. Bienvenido a nuestro espacio y cuéntenos la invitación que usted hace al municipio de Samaniego frente a este proyecto. Pues la invitación que les hacemos es a todas las personas a concientizarlas para que nos colaboren y nos ayuden viniendo a dejar las motos aquí a este parqueadero porque pasen congestionadas para que la gente pueda caminar normalmente. Wilson, ¿cómo reciben ustedes esta iniciativa, este proyecto? La gente de Samaniego y esos primeros días, ¿sí están ellos dispuestos a colaborar? ¿Qué dicen? La gente está dispuesta. Lo que nos falta es un poco más de información y más de propaganda hacia la comunidad de Samaniego porque nos están preguntando de qué se trata, por qué es el parqueadero, para qué es el cobro. Entonces le falta más información a la ciudadanía y ojalá con esto nos puedan apoyar más en eso. Bueno, cuéntenos, este ingreso económico, este proyecto surge hace ya varios años y hoy se hace realidad. ¿Cómo están ustedes legalmente constituidos? ¿Existe un permiso de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía Municipal? Sí, eso existe un permiso de Secretaría de Gobierno y de Alcaldía y esto es un proyecto que ya lo teníamos como hace dos años y nos salió recién ahora. ¿Cómo ustedes se organizaron? ¿Por semanas, por días? ¿Cómo es? Por el momento la asociación está conformada por 10 personas en condición de discapacidad. ¿Van a hacerlo por semanas, por días? ¿Cómo es? Por el momento tenemos habilitada esta zona y la del terminal, pero la del terminal la dejamos en un tiempito porque toca adecuarla mejor. Entonces vamos a trabajar solo con esta. Por el momento estamos cuatro, entonces nos vamos a turnar semanalmente. Una semana aquí mi compañero y yo, la otra semana los otros dos compañeros. Bien, qué bien. Interesante generar espacios para estas personas y lógicamente hay que colaborar. Cuando venga a dejar su moto aquí a este sitio, ¿tenemos que pagar cuánto? ¿Cuál es el valor? Pues la tarifa la tenemos ahorita. Si se van a quedar una media hora, 500 pesos. Y si ya pasan de ahí mil pesos, de ahí para arriba lo que quieran colaborar la gente. Voluntad de la gente. Voluntad de la gente, sí. Qué bien, qué interesante. Bueno, importante también, ustedes evitan los robos de las motocicletas porque últimamente se han originado varios vehículos, automotores que han sido robados. Esto también hay seguridad, es lo que prestan ustedes también aquí, ¿no? Sí, señor. Estamos prestando una seguridad, estamos vigilando el vehículo y estamos prestando pues una forma de desvincular las calles, descongestionar las calles. Bueno, pues. La idea. Esta es la idea. Aquí hay que colaborar con el espacio público y lógicamente estamos también colaborando con las personas con discapacidad que de pronto no tienen una oportunidad laboral pero aquí están generando ingresos cuidando los vehículos. Un mensaje final para los televidentes entonces que nos miran a esta hora. Mi mensaje sería decirle a la comunidad que nos brinde su apoyo, al sector comercial que lo tenemos al frente pues que también necesitamos la colaboración de ellos porque de ellos depende dar el ejemplo de que no, tengo mi local al frente entonces vengo y dejo mi moto acá, desde ahí se empieza la cosa. Bueno, ¿su mensaje final? Pues el mensaje final, como dice el compañero, sí, concientizar a la gente que vengan a dejar sus motos aquí, que no las estacionen por ahí en la calle, obstaculizando el paso y las pueden venir a dejar aquí, que aquí están bien cuidadas. Buenas tardes, primero que todo, lo que esto da es para que haya una buena movilidad en cuestión de vehicular y haya unos estacionamientos de vehículos en este momento para las motocicletas que son las que están estacionando en todas las calles y se está aglomerando mucha motocicleta. Y lo otro es para que se le colabore con esto a los señores discapacitados para que tengan un sustento de este trabajo que ellos van a hacer, que es muy importante acá en Samaniego. Es que esto se ha mirado, reflejado, no solamente pues este proyecto iniciando aquí en Samaniego, sino hemos tenido la oportunidad de estar en otras ciudades y es allí donde personas como ellos, los discapacitados o incluso vulnerables, están asociados y lógicamente pueden originar o generar ingresos que son importantes para su vida diaria, sabemos que son personas de bajos recursos. Claro, lógico, es por eso también que se está haciendo esto y también para que se descongestione este municipio, porque sinceramente aquí hay mucha moto, hay mucho carro, inclusive ya estamos viendo la posibilidad también para organizar los carros. Jaime, en Samaniego la gente acostumbra a dejar su moto por donde puede, así es la cultura aquí, pero es importante que estos espacios, lógicamente pues hay que pagar una suma cuota, módica cuota, y lógicamente pues ellos cuidan su motocicleta y van a contribuir hacia el espacio público. La Secretaría de Gobierno de nuestro municipio de Samaniego, conjuntamente con Tránsito, ya está cooperando, ya está trabajando en estos espacios y la idea es que la gente tenga cultura ciudadana. Lógico, lo importante es que también la gente se concientice y colabore con estas personas para que vengan a dejar su motico acá, por los propietarios de motos que las dejan al frente de los almacenes y todo el público en general, y eso también evita para que de pronto no se pierdan las motos, todo eso. Bueno, pues las calles son para la gente, para andar en una libre movilidad, que no haya trancones, y la idea es eso, generar espacios importantes para que tengamos un orden en el espacio público. Jaime, pues hay que colaborar, últimamente pues ya a final de esta entrevista recordémosles y a la gente pues ese mensaje especial con esta comunidad, con esta población. Pues le decimos a todo el público, Samaniego, los que tienen sus vehículos, como son las motocicletas y también los carros, que les colaboremos a estas personas porque es una forma de que ellos colaboran para la libre movilidad aquí en Samaniego y para que se les dé también una idea de cómo se debe manejar esto. Estamos originando otra información a través de Samaniego Televisión, del Informativo Satel, precisamente hoy con el gerente de Azoteve Cable se estará realizando un ejercicio importante de premiar la fidelidad de todos los clientes, usuarios de nuestra empresa Azoteve Cable, la empresa de Internet y de Televisión. Cordial saludo, gerente, bienvenido al Informativo Satel, cuéntenos sobre esta estrategia y sobre esta motivación que tendremos con todos los usuarios. Bueno, cordial saludo para todos, como usted lo mencionaba, la idea es incentivar en ese mes de diciembre ese aporte mensual que han venido realizando nuestros asociados, realizando el pago de Internet y de Televisión durante todo el año. Estas personas que han venido de manera puntual, el tema como tal es incentivarlos, poder agradecerles de alguna u otra manera siéndoles partícipes de ese sorteo que se realizará el día 29 de diciembre, aquí en vivo y en directo por medio del canal Satel de Samaniego Televisión. Son premios de electrodomésticos, me imagino, sorteos especiales por la fidelidad, por la gente que ha venido haciendo su aporte y esto es de vital importancia, valga la redundancia, porque sabemos que esta empresa es de los samariguenses y para los samariguenses. Exactamente, como se mencionó en su momento, la idea es motivarlos, incentivarlos a que sigan aportándole a esta empresa, como siempre se lo ha dicho, a la empresa que es lo nuestro, la empresa suya, samariguense, pero no solamente son electrodomésticos, también se piensa motivar por medio de meses gratuitos, ya sea el servicio de televisión, a internet, la idea es seguirlos motivando, a que nos sigan apoyando, a que sigan aportándole a lo nuestro, a que sigan aportándole a esta empresa que es netamente samariguense. Bueno, pues el día del sorteo será el próximo 29 de diciembre, atentos señor gerente, todos los televidentes y usuarios de televisión y de internet. Así es, la modalidad como tal es la siguiente, hasta el 14 de diciembre había plazo para que se colocaran al día con el servicio de internet y hasta el 23 de diciembre la idea es que se coloquen al día con el servicio de televisión y el día 29 puede realizar el sorteo como tal, vuelvo y repito, en vivo y en directo. Muchos nos preguntan, bueno, y las boletas, donde están las boletas, donde están repartiendo boletas. La boleta como tal es el código, el código del recibo que acá en el momento que vienen a cancelar, se les entrega y ese es el código que tendrían que tener en cuenta para el sorteo. Muy fácil, todo está en el sistema y lógicamente pues en los recibos que cada usuario cuando viene a pagar aquí a la empresa, lógicamente pues lleva ya el soporte y es de allí donde se estará haciendo ya efectivo el sorteo y que usted podrá hacerse partícipe de estos premios que estará entregando, tanto en electrodomésticos como de los servicios que presta, tanto en internet como de televisión, algunos meses gratis que se puede obsequiar por la fidelidad de nuestros clientes y esto es interesante para cada vez seguir motivando a todos nuestros clientes. Señor gerente, pues se acaba el año prácticamente en pocos días, pero la empresa sigue firme, la empresa de los amaniguenses con varios años de experiencia y lógicamente con el servicio de calidad y garantizado. ¿Qué decirles a nuestros usuarios y a la comunidad en general? Bueno, primero que todo agradecerle a Dios porque nos brinda la oportunidad de llegar hasta este momento en donde hemos podido prestar un servicio, como usted lo mencionaba, de calidad, un servicio que de alguna u otra manera satisface esa necesidad de entretenimiento a los amaniguenses, a nuestra comunidad. Pedirle a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes, cada uno de los hogares amaniguenses, a nuestro municipio que lo bendiga grandemente, que independientemente de la situación no olvidarnos que Dios es bueno y Dios nos ayuda a todos. Entonces nada, y esperar que para el próximo año tengamos la oportunidad de brindar un mejor servicio, un servicio de calidad, un servicio que cumpla las expectativas de todos nuestros asociados. Bueno, pues un mensaje especial para todos los usuarios y también para todos nuestros funcionarios, porque aquí en esta empresa trabajamos gente de Samaniego y para Samaniego, y eso es interesante porque lógicamente así estamos trabajando para ellos y ellos reciben nuestro servicio con calidad. Así es, Hiclin, agradecerle también a nuestros compañeros, nuestro equipo de trabajo, somos aproximadamente ocho o nueve personas que la verdad, si todo esto es posible, es gracias a ellos, a usted, Hiclin, al compañero Jairo Andrés, a los compañeros técnicos, a nuestro jefe técnico, la junta directiva, la verdad a todos, a las pasantes que nos han colaborado también con este proceso de encuestas, de poder captar esa información por parte de ustedes como asociados para ir mejorando cada día. Entonces, nada, a todo nuestro personal, agradecerles también, que Dios les bendiga grandemente y queriendo mejorar cada día. Esa es la intención. Bueno, pues cada vez pensamos en mejorar, cada vez pensamos en darles lo mejor de nuestra empresa y ese es el objetivo que tenemos desde Azo TV Cable, tanto en internet como en televisión. Esta fue otra información. Recuerden, 29 de diciembre, sorteo de todos los electrodomésticos y meses de servicio gratis para los usuarios. Estén pendientes de la sintonía porque esto se estará transmitiendo a través del Canal 4 y nuestras redes sociales. Informó Hiclin Estrada Bastidas para el Informativo Satel de Samaniego Televisión. Evidentes de Samaniego Televisión, del Informativo Satel, estamos haciendo el cubrimiento de la rendición de cuentas donde estuvo en una exposición cerca a las 4 o 5 horas en la mañana de este viernes. Alcalde, el deber cumplido para el municipio de Samaniego. ¿Qué decirle a la comunidad? Bueno, Hiclin, gracias especialmente a usted por todo ese trabajo, ese acompañamiento. De verdad, contento porque hemos cumplido la tarea. Yo creo que vamos a dejar a un municipio más próspero, con proyectos en curso, muchos ya terminados, a pesar de las dificultades que hemos vivido de pandemia, el paro, el invierno que ha sido tan terrible, lo que también lleva a orden público, pero sin embargo, después de las dificultades hacemos un balance donde lo importante es que generamos oportunidades y dimos soluciones a nuestra población del municipio de Samaniego. Hoy entregamos un municipio con un desarrollo próspero en el deportivo, en lo cultural, dejamos actividades importantes, como es el caso de saneamiento básico, acueducto para muchas veredas, entregamos un plan maestro de acueducto y acantarillado ya radicado en el ministerio, viabilizado el acueducto urbano en nuestro municipio, entregamos obras de alcantarillado importantes, obras en curso para el sistema educativo. De verdad, muy contento porque estamos cumpliendo la tarea, por mi Samaniego lindo, por nuestra gente que tanto la quiero, con toda esa responsabilidad, estamos dejando un municipio sin deudas, estamos entregando un hospital completamente saneado, sin ningún pasivo, sin ninguna deuda que hacer, con toda la proyección para generar las necesidades y requerimientos que tenemos en la población, pero sobre todo garantizando que la estabilidad financiera, tanto el hospital como la administración, está garantizada, y sobre todo agradecer a todas las personas que nos acompañaron estos cuatro años, que vivieron en la administración, cerca de 1.700 millones invertidos en convenios solidarios, lo que indica la confianza de la población en nosotros, y ahí está el resultado, los proyectos que sus comunidades que deseaban, se trabajaron en conjunto y hoy los estamos entregando. Un agradecimiento total a mi familia, a mi esposa, a mi mamá Celia, a mi primo Paulo Andrés, a todos agradecerles porque estuvieron acompañándome en este proceso, a mis tíos, a mis primos, a mis padres, decirles gracias por la confianza, por enseñarme valores, enseñarme querer a nuestro municipio, y ese es el resultado, Hicklin, terminando con el deber cumplido, con la tarea hecha, con ese objetivo que logramos, y de seguro, desear a la próxima administración que le vaya bien, que estos proyectos que están complicados puedan continuar los proyectos, que tengan a bien buscar gestionar para nuestro municipio, y sobre todo, trabajar para recuperar esa paz que tanto necesita nuestro municipio de Samaniego. ¿Cuál es el mejor regalo que le deja de historia aquí en el municipio en estos cuatro años? No, el trabajo comunitario, de verdad, eso es innegable, y yo creo que le apostamos, además de todas las obras de infraestructura, que son grandes, Estadio, Caso de la Cultura, todas las obras son muy importantes, pero yo creo que lo más que me llena el corazón es el trabajo comunitario, ver cómo las mujeres, que son las que lideran las cuentas de acción comunal, buscan un proyecto y haberlo conseguido, digamos, es la satisfacción más grande, porque estamos dejando un legado del trabajo comunitario, y estamos dejando a Samaniego como un ejemplo a nivel departamental y nacional, que se pueden hacer las obras con responsabilidad, que los recursos rinden y que los proyectos se ven, y eso yo creo que es el legado más grande que estamos dejando en nuestro municipio. Bueno, alcalde, pues, lo felicitamos y gracias, pues, por todo ese trabajo, por el pueblo de Samaniego, por el beneficio del pueblo de Samaniego. No, agradecer a usted, Hicklin, a Satel Televisión, por haber hecho la cobertura en estos cuatro años de todo lo que estamos viviendo, agradecer porque ustedes fueron el reflejo, digamos, al día a día, de cómo la administración va realizando su curso. Hoy tenemos proyectos que están todavía avanzando, de seguro, pues, tenemos que finalizarlos, como bien dije, pues, recursos garantizados, tiempo garantizado, y de seguro, pues, lo importante es poder tener claridad que Samaniego es para mejorar, para continuar, es la tarea tan bonita de avanzar en los trabajos con la comunidad, y sobre todo pensar en la gente, generar más oportunidades y soluciones para nuestra población. Hoy nos despedimos con felicidad, al mismo tiempo tristeza, nostalgia, pero con mucha tranquilidad y mucha felicidad del deber cumplido. Hoy llegamos a los proyectos que se habían dado como objetivo, que se habían tenido en mente, y gracias a Dios resultaron, yo creo que hasta más de los que se habían tenido en mente. Yo llegué aquí sin conocer lo que era gestión social, sin conocer qué era gestora social, pero agradezco a mi esposo por haberme dado este espacio, por haberme dado este título de gestora social, porque soy una mujer muy feliz de haber logrado las cosas que hice aquí en Samaniego. No soy samanieguense, soy pastusa, nacida en esta región bonita de Pasto, pero créanme que me siento también una parte de aquí, y feliz de conocer mucha gente, feliz de haber hecho actividades con los adultos mayores, con los niños, con las niñas, con adolescentes, con las mujeres y con las personas con discapacidad. Feliz de haber apoyado sus proyectos, feliz de haber trabajado junto con los emprendimientos del SENA. Gracias a Dios llegamos a muchos cursos con el SENA, tuvimos buenas amistades porque trabajé 11 años en el SENA, entonces tuvimos muchas conexiones con ellos para que nos pudieran también apoyar acá en este lindo municipio, que lo llevaré siempre en mi corazón, lo recordaré con muchísimo cariño, porque aquí hay gente muy inteligente, gente muy emprendedora, hay gente que tiene mentes y objetivos de salir adelante. Amables televidentes, estamos con Marileidin Rosero, coordinadora del programa Familias en Acción del municipio de Samaniego, ya nos tiene información con respecto a devolución del IVA sobre los beneficiarios, bienvenida y cuéntenos cuántos beneficiarios, en qué proceso se está en este momento, qué deben hacer los usuarios frente a la devolución del IVA. Muy buenos días, Flinklin, pues sí, en el mes de diciembre se da un pago de devolución de IVA de tres pagos, a los beneficiarios les llega el ciclo 4, 5 y 6, cada pago es de 90 mil pesos para un acumulado de 270 mil pesos. El inconveniente que tenemos ahorita en este momento es que desde Prosperidad Social no nos definen el punto de pago. Yo sé que a algunos beneficiarios les ha llegado el mensaje de texto que los pagos tienen que cobrarlos por Supergiros, pero Supergiros no está utilizado. También la red aliada, que es su red, también dicen que ellos no les han autorizado y pues no se ha podido empezar los pagos. El día de ayer envié un oficio a Prosperidad Social, mirando las dificultades que hay aquí en el municipio, porque hay mucha gente que viene de las veredas lejanas, pensando que ya va a haber pagos de devolución de IVA, pero no nos dan la solución. Esta es la información, todavía no hay una empresa que esté a cargo del pago de este beneficio del gobierno, del Estado. Por eso que estamos aclarando la información a todos los usuarios o a todas las personas beneficiarias del programa de devolución del IVA. Marileidy, ¿cuántas personas son las beneficiarias aquí en nuestro municipio? En este mes hay para 3.800 beneficiarios. También toca aclarar que en este pago el programa de devolución de IVA hizo una actualización y excluyeron a los beneficiarios que estaban en Familias en Acción y Adulto Mayor. Para este pago a ellos no les van a dar, porque pues las políticas de Prosperidad Social dicen que las familias no deben recibir más de un beneficio. Entonces hay muchas personas que quedaron por fuera, entonces también, pero también hubo también más nuevos beneficiarios. ¿Unos entraron y otros salieron? Sí, entonces se dio un link o en la página web de Prosperidad Social, ahí donde ustedes pueden, ingresan su número de cédula y pueden mirar si son beneficiarios o no. Muchas personas, yo miraba esta semana en su oficina, ¿qué estaban haciendo? Preguntando, me imagino, sobre si son beneficiarios o no, o algún documento entregando. Sí, hay muchas personas que van a verificar si son beneficiarios o no, otras personas averiguar que desde cuándo comienzan los pagos, porque a nivel nacional la información estaba que empezaban desde el 18 de diciembre hasta el 30 de diciembre, que también yo les aclaraba y pues esos son los lineamientos de Prosperidad Social, dicen que no hay acumulación, o sea, si usted no lo cobra el pago en las fechas establecidas, ya se pierden y no va a volver, como decirle, acumulado para el próximo pago que va a haber en el siguiente año. Bueno, pues son importantes informaciones a toda la comunidad de Samaniego frente al Programa Social de Evolución del IVA, que a propósito, pues en este momento, como lo manifiesta la coordinadora, no hay una entidad, una empresa aquí en nuestro municipio para que haga el ejercicio o el trabajo del pago en nuestra localidad. Entonces, ¿qué les decimos a los beneficiarios? Pues lo que yo les digo que tienen que estar pendientes, estar de pronto atentos a las emisoras locales de aquí del municipio, en la página web de la Alcaldía Municipal, que está vigente hasta el 31 de diciembre, y pues estar yendo a la afuera de la oficina, que apenas a mí me dé información, ya se pegará algún informe fuera o también se podría hacer un perifoneo por la parte periférica del municipio. Bueno, informó pues con el tema de devolución del IVA desde otro sitio, desde otro lugar de la información para la comunidad del municipio de Samaniego. Muchas gracias, Mari Leidy, Coordinadora del Programa Familias en Acción. A usted, Higli, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! En la coordinación del canal local y gerente de Azotebe Cable, especialista Francisco Benavides Zuluaga. En la producción de este espacio, Higli, Infernán Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Nos vemos dentro de ocho días, si Dios lo permite. Con más de la información, un resto de día muy feliz, que Dios nos proteja. Cuídense mucho. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!